¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Detective Pikachu. Bueno, vamos a continuar nuestra partida. Estamos en los laboratorios PCL, en el episodio 3, y habíamos descubierto que había un Gengar por ahí, tocando las narices y haciendo que los Pokémon se enfaden y bueno, y causando como fenómenos paranormales en los laboratorios. Así que pues bueno, vamos a ver que creo que vamos a buscar al Gengar para decirle que deje de tocar las narices y tal. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Ayuda a Pikachu! ¡Sorpréndeme! ¿Cómo ayudo a Pikachu? ¡Madre mía, qué intensito todo! Sí, porque si hay que depender que tú te muevas, pues va a ser que no. Descubre cómo atrapar a Gengar. Pues vale, vale. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué quieres, Pikachu? A ver qué quieres, ¿qué? Vamos a informar a Dorothy acerca de lo que hemos descubierto del Pokémon misterioso. Pues vale, vamos a informar a Dorothy. Dorothy es la directora del... Mira al Gengar dónde está ahí, esperando por mí para tocar las narices. Eh, no, este es Freddy. Freddy era. Bueno, este tío. Buenos días, ¿eh? Que vaya bien. La vida. Dorothy, el Pokémon misterioso es un Gengar. ¿Un Gengar? Por favor, infórmame de todo lo que hayas averiguado. Tras oír varios testimonios y recabar algunos indicios, deduje que un Gengar estaba detrás de todo esto, pero por desgracia aún no he podido capturarlo. Gengar es de tipo fantasma, así que no te lo pondrá fácil. ¿Tiene algún consejo? Instrumentos de captura. Había leído instrumentos de tortura, pero bueno, eso es mi cabeza que está muy mal de ahí. En fin. Pues vale. Epa, no. Vámonos al almacén a ver el instrumento de captura que puede utilizar para Gengar. El almacén, si no estoy equivocada, está en la otra parte del edificio. Atravesando el jardín Cisho. Buenas. ¿Qué tal? Ala. Gamba, tecudasai, todo el mundo. El almacén está aquí. Esto es el almacén, ¿no? En teoría. Eh. Me pregunto si el aparato de Dorothy estará aquí dentro. No parece. Es que yo que sé que aparato no veo nada que parezca un aparato. Eso es un extintor. Y eso es un cepillo para recoger... La porquería. Yehi. Pikachu, debe de ser este aparato. A saber si funcionará. Pero no nos queda más opción que intentarlo. Instrumento de captura. Pues venga. No sé, y las Pokéballs de toda la vida no las usamos aquí, ¿o qué? En fin. Vamos a utilizar el instrumento de captura este. Como si supiera usarlo, ¿sabes? Quita, Fennekin, todo el día por el medio. Vale, espérate. Voy a preguntarle a la señora esta a ver cómo se utiliza el instrumento de captura. ¿Puedo ayudarte? No, no me lo dice. Pues no sé. ¿Estarás por aquí, Gengarín? Ah, sí. Es que está aquí. Atrapa, Gengar. Si es un bazooka de tamaño Pikachu. Tampoco hace falta ser Einstein, ¿eh? Creo que los Pokéballs son menos crueles, ¿eh? Que una raza electrificada, tío. Lo hemos atrapado. Objetivo. Expone al verdadero culpable. Hemos atrapado a Gengar, así que vayamos a interrogarlo. Vale, vale. A ver, Gengar, cuéntame lo que sabes. Ya sí, es lo que iba a hacer, pero bueno, es que te has puesto a hablar tú sin que... tal. Por fin te pillamos, malandrín. Y ni se te ocurra intentar escapar, que no lo lograrás. Venga, vamos a interrogarlo. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Dices que solo era una broma? Pues no ha tenido ni pizca de gracia. ¿Qué narices le diste de comer a Trevenant? ¿Una valla muy picante que te dio un amigo? Déjate de mentiras conmigo. Creo que realmente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Vaya amigos te echas. ¿Quién es tu amigo? A todo esto, ¿quién es ese amigo? ¿Una persona que llevaba bata blanca? Sabía que se trataba de un investigador de los laboratorios. ¿Recuerdas algún detalle que pudiera ayudar a identificarlo? ¿No se te ocurre nada? Bueno, no perdía nada por intentarlo. ¿Te acuerdas de algo más? Ajá. Así que esa persona usa un mecanismo secreto en la sala de documentación para ir a tu sala y jugar contigo, ¿eh? Me pregunto qué será exactamente ese mecanismo. Danos más detalles. ¿Cómo has dicho? ¿Una estantería en el centro de la sala? En la que hay unos libros con pegatinas de color amarillo, azul, verde y rojo en el lomo. Si los inclinamos hacia afuera en ese orden, ¿se puede accionar el mecanismo oculto? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué dices? ¿Has desembuchado demasiado? Dice que ha de guardar una promesa que hizo. Así que no nos queda más remedio que seguir investigando por nuestra cuenta. Vale, pues vamos a buscar la trampilla secreta. Ale, ahí te quedas. Qué cruel. O sea, en fin. Pobre Gengar. Pero bueno, él se lo ha buscado. ¿Qué quieres, Pikachu? Deja que todos piensen que hemos finalizado la investigación de lo ocurrido en el jardín. Así el verdadero culpable se confiará. Venga, vayamos a la sala de documentación. Es hacia donde iba, Pikachu. En el centro. El azul está arriba a la derecha. El amarillo arriba a la izquierda. El rojo en el centro y el verde abajo a la izquierda. Sí, probemos a sacarlos en el orden que ha dicho Gengar. Eh, que no recuerdo cuál era el orden. Rojo. Azul. No sé si era así, eh. A ver si me dice... ¿Qué hago en diez? Vale. Pues espérate. Que voy a interrogarlo otra vez. Que no recuerdo el orden. ¡Uy! Estaba aquí en la sala del café. Hola, ¿qué tal? A ver. Amarillo, azul, verde y rojo. Amarillo, azul, verde y rojo. Que ya calla la boca, coño. Amarillo, azul, verde y rojo. Amarillo, azul, verde y rojo. Es que mi memoria llena de agujeros. Venga. Amarillo. Azul. Verde. Y rojo. Sí, es la mejor forma. Ale pabaisu. ¡Ale pabaisu! Laboratorio Subterráneo Sí, vamos a investigar, anda Vale Según parece, los empleados de aquella época utilizaban esta habitación para llevar a cabo experimentos secretos. Los laboratorios PCL se vieron obligados a cerrar después de que un Pokémon sufriera un ataque de cólera. ¿Quizá ambos hechos estén relacionados? Sea como fuere, he de examinar con detalle los materiales de esta habitación. 19 de marzo a las 4 y 22. Según la información que he leído, en esta sala se sintetizaba una sustancia llamada R que fortalecía a los Pokémon. Sin embargo, duraba muy poco tiempo y los efectos secundarios eran tan graves que resultaba inservible en su estado actual. Aparte de eso, no he dado con nada más que me resultara de algún interés. Mientras tanto, no les puedo decir nada a mis colegas. 8 de abril a las 11. Una persona misteriosa se ha puesto en contacto conmigo y me ha preguntado si conozco la existencia de una sustancia que haga enfurecer a los Pokémon y que sea imposible de rastrear. La oferta es más que generosa y si quiero continuar con estos experimentos, me hará falta una buena cantidad de dinero. Por suerte, la eficacia de esta sustancia cumple los requisitos de lo que tiene en mente esa persona. Nada más entrar en esta sala, me topé con un guengar que pertenecía a uno de los antiguos investigadores de los laboratorios. Según parece, ha estado viviendo aquí por su cuenta desde que cerraron las instalaciones. No me lo había encontrado hasta ahora porque debía de llevar un tiempo fuera. Como las cámaras de seguridad no captan su presencia, ha acampado a sus anchas entre los laboratorios PCL y el exterior. 12 de octubre a las 2.08 Esto no puede seguir así. Mantener en secreto esta investigación supone que avance a paso de tortuga. Tengo que hacer todo lo posible por dar con un lugar tranquilo en el que pueda usar esta máquina sin preocupaciones. Antes de nada, debo examinar bien el equipo para poder transportarlo con seguridad. 19 de junio a las 12.05 Esta entrada es de no hace mucho. ¿No mucho? Esta entrada es de ayer, nuestro primer día aquí. Por fin he terminado de analizar esta máquina de síntesis de la sustancia R. Ahora ya puedo transportarla y centrarme en su investigación y desarrollo. ¡Qué bien! ¡Yujú! ¡Mira, Pikachu! Son los restos del almuerzo de Trevenant. Ya comprendo. Trevenant ingirió esto antes de su ataque de cólera. Y Gengar fue quien escondió los restos aquí. Son notas muy antiguas en las que se detallan experimentos e investigaciones. Parece que datan de una época anterior a la reconstrucción de los laboratorios PCL. Hay un nombre escrito. John Walls. Mmm... Ese nombre me suena de algo. Bueno, echemos un ojo a estos documentos. Para la síntesis de esta sustancia se deben mezclar bien primero varias materias primas y a continuación dejar el preparado a fuego lento durante un día entero. Sin embargo, los efectos obtenidos no son los que tenía en mente. Decidí construir instalaciones subterráneas para llevar a cabo los experimentos con algo más de tranquilidad y en un entorno donde las condiciones sean óptimas, como la temperatura, que aquí es estable. Sin embargo, no consigo buenos resultados. El objetivo era potenciar el metabolismo del Pokémon para acelerar así sus propiedades regenerativas, pero los efectos han resultado ser demasiado potentes. Sea como fuere, no pienso tirar la toalla. Crearé una panacea para los Pokémon. Los efectos de la última dosis sintetizada han sido los más potentes hasta la fecha. Al comprobar los datos me di cuenta de que habían calentado la sustancia durante una semana entera. Quizás Simon no entendiera bien las instrucciones. Estos efectos son justamente contrarios a los que quiero conseguir, así que he de encontrar una manera de estabilizarlos como sea. Me han engañado. No me proporcionaron las células del Pokémon que quería. Es más que probable que esa sea la causa de que no podemos estabilizar las propiedades de la sustancia. Jamás imaginé que las células pertenecieran a ese Pokémon. ¿Qué células usaron? La letra está borrosa y no puedo leer más. Y han arrancado el resto de páginas. Vale. Mira, Tim, lo que estábamos buscando. Un vial está metido en la máquina. Según el diario que acabamos de leer, esta máquina sirve para sintetizar una sustancia llamada R. ¿Acaso es esto lo que mi padre buscaba? Yo creo que sí, y por eso cayó en las garras del malhechor. Ya verás cuando le eche el guante. Se va a enterar de lo que vale un peine. Ya vale, tío. Perspikachu. Tim, ¿lo sabes ya? Yo sí. ¿Has dado ya con el culpable? Pues no, pero ahora deducimos y sí. Bien hecho. No esperaba menos de ti. ¿Qué indicios hay? El diario de investigación, ¿no? Así es, el diario de investigación. Según la fecha escrita en estos documentos, el culpable estuvo aquí el primer día que vinimos a PCL. Sin embargo, esta información no basta para demostrar quién es el culpable. Nos hace falta algún indicio más. ¿Cuál podría ser? Algo que demuestre que el culpable estuviera aquí durante nuestra visita. Hay un lugar donde podríamos comprobarlo. ¿Quieres dejar de andarte por las ramas? Bueno, bueno, vale. Tan solo quería poner a prueba tu capacidad de deducción. Venga, salgamos de este laboratorio subterráneo. Pues sale. Vale, ¿y ahora dónde quieres ir? ¿Qué haces, gilipollas? Pero rapidísimo, ¿eh? Madre mía, un Pikachu asmático. No. Lamento decirte que no. Para nada. En fin, será fin. Las cámaras de seguridad, tendré que mirar. ¿Te importa que consulte los vídeos de las cámaras de seguridad? Adelante. Bien pensado, Tim. Vas a mirar el vídeo de ayer, ¿no? Sí, vamos a verlo. Aquí llegan los más madrugadores. Primero Dorothy y después Nina y Freddy. Paso hacia adelante. Ahí está Wallace. Sí. ¡Eh! Ha entrado a la sala de documentación. Y sale enseguida. Tal vez quería esconder el papel para descifrar el código de la puerta. Eso parece. A continuación va a la sala de reuniones, que es donde colgó el acertijo. Ya sale. Directo al jardín interior. El muy canalla. Debió de ser entonces cuando bloqueó la puerta. Mira, ahí llega Carlos. Ha entrado a la sala de documentación. Ahora Dorothy y Freddy van a la recepción. Y eso somos nosotros. Somos los únicos que aparecemos en el pasillo hasta que conseguimos abrir la puerta. Ya me lo olía yo. Tim, tenemos que imprimir estas imágenes de las cámaras. Estaba esperando que dijeras eso. Ya me he adelantado. Así me gusta. Que pronto has sabido encontrar la última prueba necesaria. El verdadero culpable ya es nuestro. ¡Sí! Avisa al personal. Es hora de sorprenderlos con nuestras dotas detectivescas. A ver. No, no, no. Yo diría Este Porque fue el que entró a la sala de documentación y no salía ¿Qué pruebas hay contra él? Eso es ¡Ja, ja, ja! ¿Qué indica que el culpable creó la sustancia? ¿El diario de investigación? Conocido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto es un día? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta? No, amigo, no Eh, las cámaras de seguridad Y parecías majo No, amigo, no, amigo Me hacía un hijo de mi padre ¿Vale? 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 ¿Cuántos dramas? Bueno, pues el culpable es Carlos Y supongo que vamos a cambiar de... Bueno, espérate, que parece que se lo llevan Algo ¿Vale? ¿Vale? ¿Z? ¿Dónde está? ¿Pero? ¿Vale? ¿Vale? No, no me lo dije. Pikachu y yo regresamos a la agencia de detectives Baker Y será el próximo día Cuando veamos lo que ocurre ahí Porque por hoy vamos a dejarlo aquí Que ya llevamos un buen ratillo Así que espero que os haya gustado mucho el video Si es así dadle a like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau